Bien señores, nos vamos a Bahía. Luna que le pega en el tiro libre, la pelota da en el palo. Corbalán captura el rebote y pone el 1-0 para Quilmes. Bahía Blanca, 28 minutos del segundo tiempo. Un minuto después llegaría esta jugada. Palet de Juanjo Morales con Corbalán, defensor que no puede rechazar y el goleador que siempre está ahí. Se aprovecha para poner el segundo tanto de Quilmes frente a Olimpo. Tres minutos, tres goles, increíble. A los 30 minutos, sí, de no creer. Corbalán se escapa, centro hacia atrás y Plante iba a convertir el tercero. A los 28, a los 29 y a los 30, los tres goles en el segundo tiempo, increíble. Estimado Ramenzoni. Vichiconti se iba a ir expulsado. Después de esta jugada, planchazo en la mitad de la cancha. No hay discusión, ¿no? No, no, sin ninguna duda. Se va Vichiconti, ni lo mira al árbitro. Señores, ganó. Quilmes, 3-0 en Bahía.